de la farmacología quizás es más atractivo que es la evolución de los fármacos, vale decir, de los principios activos de las sustancias químicas que ingresan al organismo y que van a producir modificación de funciones, porque ya hemos dicho de que los medicamentos, los fármacos, las drogas no crean nuevas funciones, lo que hacen es modificar las funciones que se realizan por las diferentes células, tejidos, sustancias que genera el propio organismo, porque tenemos mediadores químicos que generan nuestras emociones, nuestra fisiología en los diferentes tejidos y órganos, entonces ya habíamos dicho sobre la farmacocinética que era el capítulo de la farmacología que se ocupa del estudio de la evolución de los principios activos, las sustancias químicas de su ingreso, su recorrido, las modificaciones que produce en cada tejido por los cuales va pasando y que va bajo una direccionalidad, una afinidad química de su estructura con las estructuras celulares que varían en este sistema biológico que le llamamos cuerpo humano. También en algunos lugares van a depositarse estas sustancias químicas, generalmente eso quizás es más interesante en toxicología, que se depositan en las uñas, en los cabellos, en la médula ósea, ciertos tipos de sustancias químicas que son tóxicas y que luego pueden liberarse del lugar donde están adheridos o fijados por diferentes mecanismos, por ejemplo los metales tóxicos, los metales pesados que puede aspirar a una comunidad que está próxima a una minera y que cuando sienten los trastornos van al médico del trabajo, médico ocupacional, médico especialista en los síndromes toxicológicos ¿no? y muchas veces tenía que recibir, digo tenía porque cada vez es menos la terapéutica que se hace con fármacos para ese tipo de intoxicaciones. ¿Por qué? porque resulta que el fármaco, que en este caso son los quelantes, ¿no? actúan ingresando, absorbiéndose, sigue toda la cronococinética o la toxicocinética en este caso del tóxico, para unirse, para capturarse, para capturar a este agente químico que es tóxico y luego movilizarlo desde donde se encuentra hacia las diferentes vías de expresión. Entonces ese es todo un proceso que a su vez puede también agravar la situación de salud de la persona porque de encontrarse en determinadas concentraciones en las cuales todavía está vivo ¿no? puede elevar su concentración, por qué no decir su biodisponibilidad tóxica ¿no? en circulación sistémica o en tejidos o en órgano blanco y producir la muerte ¿no? por diferentes mecanismos de acción tóxica. Al igual que los medicamentos que los principios activos, los tóxicos también tienen sus propios mecanismos de acción ¿no? por eso es importante que cuando uno hace una especialidad, tener que justamente especializarse, o sea, conocer toda la toxicocinética en este caso y la toxicodinámica de los agentes tóxicos ¿no? en nuestro caso estamos en farmacoterapia y acá lo que nos interesa es todos los procesos que experimentan los principios activos, o sea los procesos químicos responsables de la acción farmacológica desde su liberación de la forma farmacéutica ya hemos dicho ¿no? ¿cierto? esa es la primera etapa, así lo que llaman en farmacocinética se llama el sistema LATME, el sistema LATME es la L-A-D-M-E, liberación, pase, pase, liberación, absorción, ¿no? metabolismo, excreción y podemos también por ahí añadirle depósito también, si es que hay algún fármaco que se deposita como la tetraxilina por ejemplo, la tetraxilina cada vez se usa menos y mucho menos está proscrita en los niños, porque esta tetraxilina se fija en el tejido óseo de la dentadura ¿no? y trae trastornos también para los niños ¿no? y así otro fármaco podemos ir hablando. Entonces, el ingreso al organismo, su paso por los componentes biológicos, compartimentos biológicos, eliminación y los metabolitos a que se producen desde el interior del organismo. ¿Qué son los metabolitos? son las estructuras químicas de los agentes, en este caso medicamentosos, que van a ser biotransformados por las diferentes enzimas, ¿no? componentes del organismo, con la finalidad de ser destruidos y eliminados del organismo, porque son sustancias extrañas a la estructura química biológica del cuerpo humano. Entonces, esta farmacocinética deriva de los griegos, fármaco, medicamento, fármaco y quinesis que significa movimiento, cinética. Y a su vez comprende también dos, dos tipos de, o subtipos de farmacocinética. Una es la descriptiva, que estudia los procesos que determinan los movimientos del fármaco, o sea, cómo se moviliza el fármaco dentro del organismo, ¿no? por qué tipo de tejido se orienta más. Y la farmacocinética cuantitativa que se ocupa de cuantificar la concentración de esta sustancia que va circulando, ¿no?, sea por vía sanguínea o va pasando por diferentes compartimentos biológicos y estructuras celulares, y que permite definir las características individuales de los medicamentos, ¿no?, y que van a dar lógicamente lugar a la manifestación clínica, o sea, a las modificaciones de funciones, ¿no?, que se va a visibilizar en el diagnóstico. Entonces, es la aplicación de los principios farmacocinéticos al manejo seguro. La farmacocinética es, digamos, la parte de la ciencia farmacológica que interrelaciona la fisiología con la patología. Interrelaciona, o sea, las funciones normales que se realizan, que se producen en el organismo, la respiración, ¿no?, la absorción de fármacos, con la patología, o sea, con el trastorno, ¿en qué momento empiezan a trastocarse las funciones normales del organismo?, ¿no?, en qué momento empieza a acumularse la sustancia, o se biotransforme y se convierte en otra sustancia, ¿no?, como el altomet, por ejemplo, ¿no?, el altomet es el nombre comercial del antipertensivo que es el altometin topa, ¿no?, y que a su vez es biotransformado a otro componente químico, ¿no?, que va a permitir la disminución de la presión arterial, ¿no?, entonces son diferentes manifestaciones de la farmacocinética que se produce en cada tipo de fármacos. Comprendamos de que son miles las sustancias químicas, las estructuras químicas, y también los fármacos por consecuencias, ¿no?, son diversos tipos que se van a presentar en diferentes formas farmacéuticas dependiendo del lugar donde uno quiera administrarlo y donde queremos que se absorba también, porque no necesariamente donde administre se absorba, puede ser que se administre en una zona, en un tejido o un tracto, y su acción farmacológica la hace en forma sistémica hasta llegar a un tejido en especial como el tejido cerebral, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es entonces la aceptación de la farmacocinética? La liberación, la absorción. La liberación comprende la liberación al principio activo de la forma farmacéutica desde su absorción, ¿no?, y es el paso, la absorción viene a ser el pasar membranas biológicas, ¿no?, ¿para llegar a dónde?, a la sangre en primer lugar y poder a través de este líquido circular por los diferentes tejidos. La distribución, ¿no?, puede producirse en diferentes tejidos. El metabolismo viene a ser la parte química, digamos, orgánica, la bioquímica de la sustancia, donde se van a interactuar las estructuras celulares con los sistemas enzimáticos y para reaccionar con estas sustancias químicas externas que se usan como un fin benéfico para un trastorno para recuperar la función o volver a su estado natural una estructura celular. ¿Y cómo lo hacen? Muchas veces generándose nuevos compuestos porque varían los radicales químicos, son oxidados, reducidos, las reacciones que se producen, ¿no? Y eso se llama metabolitos. Luego tiene otra siguiente etapa, que es la excreción o eliminación, que es el transporte de fármacos de sus metabolitos a diferentes vías para que sean excretados, ¿no? Puede ser la excreción urinaria, puede ser por la saliva, puede ser por las heces, la vía biliar, puede ser por la piel también, ¿no? Por las glándulas tubóricas, entonces van a tener diferentes vías de excreción. También se menciona una etapa de la redistribución cuando la sustancia química, o sea, el despertivo retorna, como en el caso de la retorzul tubular, ¿no?, retorna nuevamente, regresa, ¿no?, al tracto urinario para volver a actuar farmacológicamente. ¿Cuáles son los objetivos de la farmacocinética? Porque no lo estudiamos por estudiar, ¿no?, sino lo estudiamos, ¿para qué?, para desarrollar nuevos medicamentos, ¿no? Si ustedes leen en su libro de farmacología, van a ver, por ejemplo, que en el caso de la deacepinas, no, es toda una familia de la deacepinas, ¿no?, de la cual es quizás el que más conocemos nosotros todos, el uso tan común que tiene, porque es un ansiolítico, un tranquilizante menor, para trastornos, este, digamos, no graves, de la salud mental, emocional de la persona, ¿no?, el diacepam, ¿no?, el diacepam es más común. Pero hay diferentes tipos de diacepinas, ¿no?, como el lorazepam, ¿no?, el prasepam, el clorazepóxido, ¿no?, y que cada uno, variando los radicales químicos, van variando la opción farmacológica. Por eso que la psicofarmacología, que es la que más estudian los médicos psiquiatras, es, digamos, la más diversificada y no tan fácil su manejo, ¿no?, no solo por la familiaridad química, sino por los sitios de acción de estos fármacos también, ¿no?, pasen. Un segundo objetivo de la farmacocinética vendría a ser, ¿para qué?, para diseñar la formulación farmacéutica. ¿Qué quiere decir eso?, para diseñar en qué forma farmacéutica vamos a incorporar esa sustancia de modo que actúe en el centro nervioso, en el tejido donde se quiere que actúe, por ejemplo, la quizofrenia, ¿no?, eso requiere un tipo de tranquilizantes especiales también, para poder lograr atenuar los estados de alteración emocional y mental de la persona, ¿no?, porque cuando digo mental ya me estoy refiriendo que hay trastornos estructurales en la misma estructura cerebral, ¿no?, muchas veces son irreversibles, y que se requiere siempre, que el paciente siempre esté compago a su médica menstruosa, con tranquilizantes mayores, ¿no?, fenotiacínico, por ejemplo, o aloperidol, ¿no?, hay diferentes grupos químicos, dependiendo de la enfermedad mental que padece, ¿no?, otro objetivo es seleccionar la mejor vía de administración, o sea, ¿por qué vía va a llegar más rápido y va a llegar en un mayor porcentaje, o sea, en una mayor vía de disponibilidad donde se quiere que actúe el fármaco, el principio activo. Entonces, ustedes ven como, o sea, el término que vamos empleando ya una vez que nos familiarizamos con lo que podemos decir fármaco, pero estamos entendiendo que nos referimos a la sustancia química responsable que es el principio activo, como si decimos medicamento, pero el medicamento ya es un poco más amplio y puede tener varios principios activos en una misma forma farmacéutica. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente. ¿Por qué? Para hacer una buena prescripción hay que procurar emplear el menor número de principios activos para el paciente, los estrictamente necesarios para no exponer al paciente necesariamente a otros fármacos. Peor aún si se trata de una gestante, peor aún si se trata de personas de la tercera edad, peor aún si se trata de niños, ¿no? Entonces, donde los criterios terapéuticos tiene uno que irlos ajustando, darle la menor concentración, la menor dosis para lograr el efecto farmacológico deseado, ¿no? Y evitar los efectos adversos, evitar los efectos colaterales y evitar, ¿no?, reacciones, digamos, anafilácticas, que son las más graves, o sea, una respuesta inmunológica demasiado fuerte, ¿no?, que puede ser daño. Cuarto objetivo, conocer la capacidad de acceso del principio activo a órganos y tejidos, o sea, claro, cuáles son las sustancias químicas que llegan mejor al tejido cerebral, cuáles son las que llegan mejor al tejido cardíaco, ¿no?, eso le va a permitir al farmacéutico o a la industria farmacéutica poder diseñar, ¿no?, la mejor, este, el mejor tipo de materia prima, si el tamaño de partícula tiene que ser mucho más pequeño, micronizado, ¿no?, si tiene que ser al estado básico o al estado ácido, ¿no?, este, entendiendo bien la solubilidad del principio activo es que pH se absorbe mejor a través de las membranas, sea el pH ácido o el pH alcalino, generalmente, la mayor cantidad de sustancias químicas se absorbe mejor en el pH alcalino, en la, en la mucosa gastrica, en la mucosa intestinal, y no solamente algunos pocos en el medio ácido en el contenido gastrico. Es, quinto, establecer vías de biotransformación, o sea, donde se, se busca que, que llegue el fármaco para que se biotransforme, o sea, para que se convierta en otro fármaco, ¿no?, que es el que produce la acción farmacológica deseada por el médico. Entonces, tienes que conocer toda la, la farmacocinética de la sustancia para poder manejar, como se dice, las sustancias y decir, que eso va a ser, bastante adecuada e individualizada, ¿no?, de acuerdo a los trastornos que tiene también el paciente, porque es diferente de tratar a un paciente que tiene una enfermedad, que aquellos, por ejemplo, que tienen varias enfermedades, y en diferentes edades de la vida, ¿no?, generalmente la tercera edad, es la, digamos, la, la reacción extrema de etaria, donde se las afloran mucho más, o donde ya se evidencia mejor, las patologías que tiene una persona, ¿no?, porque eso se produce durante el tiempo. Y es importante diagnosticar, oportunamente, en los primeros años, la, los trastornos que uno sufre, ¿para qué?, para poderlos controlar, normalizar, ¿no?, farmacológicamente, si es que requieren, ¿no?, a veces, con medicamentos naturales también. Actualmente, por ejemplo, el mundo europeo, que es la, que es el viejo mundo, ¿no?, eh, ha desarrollado con más fuerza la, la terapia, digamos, con productos naturales, las, han vuelto a las, a las plantas, las infusiones, ¿no?, este, preparados alénicos, ¿no?, y eso es obvio, porque, ¿qué pasa?, los medicamentos son sustancias químicas extrañas, todas, casi todo se sintetiza ahora en el laboratorio, en la industria, y no es lo mismo que un producto natural, ¿no?, por eso que la, la fitofarmacología también es, este, eh, tiene uno que dedicarse para, eh, eh, conocer bien las plantas medicinales de verdad, ¿no?, y evitar, y conocer también los efectos adversos que pueden tener también, porque pueden tener otros componentes de las plantas, son varios componentes que tienen. Y eso lo utilizamos en la farmabognosia, ya hemos dicho, para que puedan ustedes leer más si quieren tener algún tipo de medicamento particular. Eh, también otro objetivo es caracterizar los procesos de eliminación, o sea, por qué vías se eliminan estas sustancias, y por qué vías no, y por qué. Conocer todos esos, esos porqués de la, de las acciones que sufre una sustancia que ingresa, ¿no?, y por qué, eh, tejidos tienen mayor afinidad. Establecer la dosificación adecuada para alcanzar y mantener la concentración plasmática. Claro, ¿qué se busca? Se busca restablecer una función, o se busca, este, eliminar un agente patógeno del organismo, y que puede estar localizando, infectando, en algún tejido en especial, ¿no?, o, o puede estar un parásito deslocalizado, una cisticicosis cerebral, o puede ser una, este, en el hígado también, ¿no?, un productor usuario que puede estar localizado, qué sustancia necesitamos para que pueda llegar ahí, y no solamente llegar al tejido, sino pueda matar a ese patógeno, ¿cierto?, porque cada, cada organismo unicelular, va a tener también su mecanismo de defensa ante esos agentes químicos. Entonces, todo eso se interrelaciona con el conocimiento de estos capítulos de la farmacología, ¿no?, establecer relaciones con la respuesta biológica, también, conocer también cómo, este, responden los organismos a los agentes químicos, los agentes químicos, cada persona responde de manera individualizada, ¿no?, por ejemplo, las respuestas alérgicas, no lo ocurre a todos, hay algunas personas que hacen una respuesta exagerada, desde el punto de vista biológico, ante una sustancia química, ¿no?, por ejemplo, este, la PRONAS que tanto se emplea, por ejemplo, produce relaciones de respuestas bastante, eh, severas, ¿no?, con elematización, hinchazón de las caras, y algunas personas, o, por ejemplo, el diclofenaco, que es otro anticlofenaco, también produce en otras, en algunas otras personas, o sea, cada persona responde diferente, ¿no?, cada, inclusive entre hermanos, cada uno es diferente también, a pesar que son hermanos, son de la misma, son de la misma mamato, pero responden diferente biológicamente, ante una agente química. Entonces, tenemos que estar atentos a todas esas características, para hacer una terapia efectiva y eficaz, ¿no?, ante un trastorno, ante una enfermedad. Y lo mismo pasa con las infecciones también. Establecer relaciones con la respuesta biológica, y optimizar los tratamientos hematológicos, claro. Cuando decimos optimizar, quiere decir, emplear el menor número de principios activos, para una determinada dolencia, un determinado trastorno, ¿no?, dolencia, trastorno, enfermedad, son situaciones fisiológicas diferentes, histológicas también diferentes. Entonces, cuanto menos emplean los medicamentos, mejor se llama uso racional de los fármacos, uso racional de los fármacos. La primera etapa de la farmacocinética, la liberación, es un proceso por el cual el principio activo presente, en una forma farmacéutica, ¿no?, queda libre para ser absorbido por el organismo, ¿no?, absorbido, es decir, que pase membranas y llegue al tejido en el cual tenemos que actuar. Se realiza en el sitio de administración, el fármaco debe separarse del vehículo, ¿no?, si es una cápsula, fácilmente va a disolverse la cápsula, porque es una membrana de gelatina, de polipértidos, y va a liberar la sustancia química que está dentro de ella, ¿no?, y que va mezclada muchas veces con excipientes, que son farmacológicamente inertes, ¿no?, el fármaco debe separarse del vehículo, y excipientes también con el que ha sido preparado, ¿no?, y dependiendo de la forma farmacéutica, comprende tres procesos, la desintegración, la desagregación, y la disolución, ¿no?, son términos que diferencian, digamos, la, el proceso que sigue una, un inspectivo, que está bajo una forma farmacéutica. Los fármacos en forma de granulos, por ejemplo, los granulados, no son como, como su nombre es de granulos, son, este, formas sólidas, que, no tienen una forma uniforme, comprimida, sino más bien una forma amorfa, ¿no?, ¿no?, pero que, en su interior, de toda la sustancia, de, de este medicamento, está contenido, el principio activo, a veces está unido a otros vehículos, para facilitar, su ingreso, o que no se digiere, en el lugar donde administren, sino, pasen el estómago, pasen al intestino. Entonces, deben ser, sucesivamente, desintegrados, en su principio activo, y degradados, para ingresar en solución, y así, poder ser absorbidos, al organismo. Obviamente, las sustancias, que van a pasar más rápido, van a ser, ¿quiénes?, los que no están ionizados, ¿no?, porque, el estado de ionizado, va a, dificultar, el paso de membranas, ¿no?, cuando tienen carga positiva, negativa, la ionización. Si son moléculas grandes, también van a tener dificultades, para pasar la membrana, ¿no?, por su tamaño, de molécula. Y, cuando están en solución, quiere decir, que se van a, a disolver, uniformemente, en un líquido, y de esa manera, lo van a facilitar también, su absorción, al paso de membranas biológicas. Los fármacos contenidos, en tabletas y cápsulas, no sufren desintegración, solo requieren ser, desagregados, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros, por ejemplo, una tableta, agarra la molemos con, algo duro, se va a producir, de una forma dura, a polvo. Y el polvo, se va a desparcir, y va a liberarse, el principio activo, ¿no?, en el contenido gástrico, puede ser, ¿no? Como decía eso, a veces trae trastornos, sobre todo, cuando son medicamentos, que se consumen, para enfermedades crónicas, o sea, por mucho tiempo, los aines, generalmente los antiinflamatorios, producen irritación gástrica, primero, ¿no?, luego producen, este, lesiones, en la mucosa gástrica, y al final, se convierten en úlceras, en heridas internas, que, genera por problemas, de salud, cuando ya uno, pasan los años, se agoniza más. las soluciones farmacéuticas, o sea, los líquidos, ¿no?, orales, o elíxides, ¿no?, se encuentran desintegrados, y disueltos, al momento de su administración, claro, en forma líquida, va a ser mucho más fácil, su administración, y su absorción, ¿no?, por un tracto digestivo, ¿no?, y solo deben disolverse, para ser absorbidos, los supositorios rectales, deben disolverse, para poder absorberse, a través de la mucosa alcalde, ahí va a depender mucho, la, el vehículo, que sea generalmente, facilite su, digamos, este, su liposolubilidad, para que se disuelva, en la membrana biológica, que son básicamente, en su mayor composición, lipídicos, estas membranas biológicas, en tanto, la sustancia que es lipídica, se disuelve, en la membrana que es lípida, y atraviesa la membrana fácilmente, y se absorbe, y se distribuye, ¿no?, en cambio, lo que es hidrofílico, va a tener mayor, este, absorción también, si es que, tiene una buena solución, hace una buena disolución, hay que doñar agua, por ejemplo. Es un gráfico, como nos refleja, eso es lo que hemos hablado ahorita, en la cintesis de este gráfico. La disolución es, con frecuencia, el principal factor limitante, es la liberación de los medicamentos, claro, por ejemplo, mucho se habla de que, los medicamentos básicos, por lo genérico, no, eso no tiene la misma opción y efecto, que los de marca, dice, ¿no?, todo lo que, todo lo que vaya es mejor, dice, ¿no?, en el negocio de los medicamentos. No, en cierta parte es verdad, en cierta parte, ¿no?, porque, en principio, un genérico, o medicamento básico, como se ha llamado antes, medicamento social, debe ser, tan exactamente igual, farmacocinéticamente, y farmacocinéticamente, que uno de marca, porque, para que puedan pasar los exámenes químicos, las evaluaciones, los análisis químicos, y también las evaluaciones biológicas, ya, en tejidos, tiene que tener la misma biodisponibilidad, pero en la realidad, en nuestro medio, sobre todo, donde no tenemos muy bien desarrollado, los sistemas de, de control, de calidad, porque eso, en sí, exige mucha inversión económica, por los, el equipamiento que se requiere, para hacer ese tipo de exámenes, ¿no?, mucha instrumentación, química analítica, electrónica, entonces, muchas veces, no se hace a todos los medicamentos, ¿no?, y entonces, ¿qué se ocurre?, que simplemente, uno, debe creer, de buena fe, ¿no?, de que el medicamento, esté siendo elaborado, con ética, pues, en un laboratorio, farmacéutico, ¿no?, ya les expliqué la primera vez, en los comentarios, que les hacía, que por ejemplo, los farmacéuticos, que tuvimos la suerte, de trabajar en, en laboratorios, este, transnacionales, aprendían las tecnologías, y eso era su, ¿cómo se llama?, su potencial, porque las, las transnacionales, obviamente, vienen de países desarrollados, que han desarrollado, tecnologías de fabricación, modernas, con mucha ciencia, ¿no?, y que, con óptimos resultados, ¿no?, terapéuticos, que se evidencia con la, con la clínica, el médico, lo, lo, conoce eso a través de la clínica, o sea, de la buena respuesta, desaparecen los, los signos y síntomas, del malestar, o de la infección, cuando los medicamentos son buenos, ¿no?, pero instrumentalmente, hay que hacer pruebas, hay que hacer el control de calidad químico, y biológico, ¿no?, ver que el órgano está funcionando bien, con la, a las concentraciones determinadas, que debe responder, y no que tenga que, eh, elevar las concentraciones, para lograr el mismo efecto, de otro fármaco, que es, se supone que son idénticos, desde el punto de vista químico, en cuanto al principio activo, ¿no?, entonces, de ahí viene toda esa, esa discusión, de lo que es el genérico, y el de marca, entonces, los farmacéuticos, también igualmente, por trabajo, por conocimiento, de la, de la química, y de la forma cocina, y de todos estos conceptos, ¿no?, por la práctica, también de la industria, ¿no?, aprendemos a diferenciar, no, este es mejor que este, ¿no?, y, este, por ejemplo, ¿qué le digo?, a ver, la alfa-aminovencil penicilina, que es lo que se llama, la ampicilina, ¿no?, que ahora, ha tenido ya mucha resistencia bacteriana, por el elevado, o abuso, digamos, de estos antibióticos, la parte de control, también, tiene diferentes nombres de marcas, ¿no?, por ejemplo, el laboratorio Wired, que es americano, lo conocen como Omnipen, el laboratorio francés, como Roussel, por ejemplo, se conoce como Pembritin, ¿no?, laboratorio, este, alemán, como Bayer, le da el nombre de Binotal, ¿no?, laboratorio nacional, como Magma, por ejemplo, ¿no?, se le llama Magnapen, se pone así, o sea, le dan su nombre de marca a cada laboratorio, pero, todos deberían responder a la misma, al mismo resultado terapéutico, en realidad, el médico se da cuenta, que no es así, cuando el paciente viene, el doctor no ha hecho nada de esto, ¿no?, entonces, tiene que cambiar a la medicación, y ya por la práctica clínica, ya llegando a tomar confianza con cierto número de medicamentos, ¿no?, de tal o cual el laboratorio farmacéutico, ¿no?, pero también hay, este, muy buenos medicamentos nacionales, ¿no?, lo que pasa es que nosotros no podemos decir, todos los malos, los técnicos son malos, no es así tampoco, ¿no?, porque los laboratorios nacionales, también, este, han aprendido la tecnología, ¿de dónde?, de los extranjeros, ¿cómo?, a través de los farmacéuticos que contraten, que vienen a trabajar en su planta, y a fabricar los medicamentos con los que han aprendido, ¿no?, por ejemplo, yo, pues, un día, yo empecé trabajando un año, trabajé en Abbott, la compañía es Abbott, es americano, ¿no?, y ahí he fabricado, pues, granulado Iberol 500, que es un antianémico, un daia mineral jarabe, que es un multivitamínico en líquido, también hay, este, bucumato ferroso en tabletas, inyectables, este, ser su suspensión, por ejemplo, para fabricar ese, 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 ese champú, que ahora lo conoces, es un champú medicado, no es cualquier champú, no es para usar la ecología, lo deja al caldo, uno, sí, pues, no es un champú cualquiera, ¿no?, tiene su dosificación, tiene su terapia, medicamentos, y eso lo saben los dermatólogos, ¿no?, entonces, esto, por ejemplo, hay que fabricarlo con un traje, te parece, un astronauta espacial, se llama Tyve, un traje Tyve, es un traje químico, ¿no?, para entrar a fabricar ese, hay que empezar el sulfuro de selenio, que es el tóxico, digamos el veneno, y luego los excipientes, para que tengan la, la consistencia, la viscosidad que se ve en el fraco, ¿no?, es decir, todo eso es farmacotecnia, ¿no?, entonces, estamos hablando de esto, porque hay muchos, este, factores, ¿no?, que van a afectar, ¿no?, la acción y el efecto de los fármacos. Entonces, de acuerdo a la, la farmacocinética, van a haber factores como que van a afectar en la liberación del principio activo, es el principio, la primera etapa que estábamos viendo, la liberación, ¿y cómo es eso?, por ejemplo, este, los factores, este, biofarmacéuticos, o sea, los factores biofarmacéuticos que pueden afectar, son las propiedades físico-químicas del principio activo, ¿no?, si una sustancia, por ejemplo, es, tiene mucho, tamaño de partícula mucho más pequeña, entonces, va a absorberse mejor rápidamente. Con tamaño de partícula, no me refiero a moléculas, sino tamaño de partícula, o sea, la partícula sólida, más pequeña, se absorbe mejor, y la que es más grande, se absorbe, este, digamos, tiene limitaciones en su paso de membranas, obviamente, ¿no? Otro factor biofarmacéutico, el coeficiente de, eh, la constante ionización, si el principio activo es muy, muy ionizado, no va a pasar, va a tener dificultades para pasar a membranas, ¿no?, en cambio, los que no, los que son menos ionizados, van a pasar más fácilmente, ¿no? Eh, otra comunidad físico-química, la solubilidad, por ejemplo, si son muy solubles, muy, muy liposolubles, eso también facilita el paso de membranas, si son hidrosolubles, ya eso también, si están en forma líquida, van a pasar también los, los espacios intercelulares, ¿no?, y también se va a distribuir en la sangre mejor, en todo el organismo, ¿no?, y así podemos mencionar varios tipos de solos, esos son los factores biofarmacéuticos, vinculados con las propiedades físicas y químicas del principio activo, que es una sustancia activa. La disolución de las consecuencias, el primer factor limitante, la dividación es claro, si no se disuelve bien, ¿qué pasa?, estamos tomando una tableta, que está con, con sementes, como tú haces un pedazo de concreto, no se va a liberar el efecto activo, ni en el estómago, ni en el intestino, pues tal como entró, va a salir, entonces, no sirve ese medicamento, ¿no?, o sea, es una forma grosera, por decirlo, cuando la tecnología no es buena, por eso que el Estado tiene que garantizar que los medicamentos sean efectivos, eficaces y que tengan la concentración mínima. puede tener la misma concentración, lo vas a hacer el análisis, te da la misma concentración, 500 miligramos en esta cápsula, 500 miligramos en esta tableta, pero a la hora que tú lo tomas, y se manifiestan los efectos, vemos que no tiene buen efecto uno de, generalmente las cápsulas se absorben mucho mejor, ¿no?, pero además de eso también hay, ahora hay tabletas, por ejemplo, que le llaman con cubierta entérica, ¿no?, el Ecotrim, por ejemplo, es el ácido acetil saxílico, y no necesita tener 500 miligramos como lo tiene la aspirina, le basta con 375 miligramos, porque ya farmacológicamente ha sido determinado, que esa es la dosis efectiva para producir el efecto antiagregante plaquetario, o el efecto analgésico que tiene el ácido acetil saxílico. Entonces, todos esos factores es importante conocerlos para cada tipo de medicamento, porque ya hemos dicho que va a variar de marca a marca, ¿no?, y ya con la experiencia ya ustedes van a ir conociendo mejor los medicamentos. Entonces, van a ver algunos factores que están relacionados con el principio activo que digo, esos son los factores biofarmacéuticos, los que están relacionados directamente con la sustancia química. También hay factores relacionados con la formulación, ¿no?, o sea, por la fórmula cómo están preparados, ¿no?, en qué concentración, por ejemplo, ¿no?, en el caso que le conté ahorita que les he dicho, el Ecotrim, le basta tener la grajea, no es tableta sino grajea, ese nombre ya cambia la situación de la forma farmacéutica. Grajea es tener una cubierta entérica, ¿no?, es una cubierta entérica, como que recubre toda la, digamos, la pastilla o la pastilla que la recubre, y eso permite, ¿qué?, que resista el ácido gástrico, el ácido clorídrico, y no se libere el principio activo, no se abra la tarjeta en el estómago, sino, ¿dónde?, en el intestino. Es decir, con pH calino, la grajea se ensuelve y se abre, y libera la sustancia química, y empieza la absorción a nivel de las reyosidades intestinales, y ahí al torrente circulatorio y se distribuye, y le calma la cefalea, las personas que son muy grandiosas, etc., ¿no? Tiene diferentes aplicaciones terapéuticas. Eso es relacionado con la formulación, por ejemplo, la fórmula es diferente de un ecotrin, el otro, en cambio, la de 500 miligramos. Si tiene menos, no va a obtenerse el mismo efecto farmacológico. Otros factores físicos, la humedad durante la preparación, condiciones de almacenamiento, por eso es que tiene que haber buenas prácticas de almacenamiento, no se puede poner en cualquier garaje, la farmacia. La farmacia tiene un reglamento que tiene que tener condiciones técnicas adecuadas, ¿no? Exento de humedad, evitar la luz solar, porque la luz solar también genera oxidación de los principios activos y las inactiva, ¿no? Hay otros medicamentos que sí quieren tener cierta temperatura baja, por ejemplo, hay que conservarlos en la parte baja del refrigerador, no en el freezer, porque también se inactiva también. O sea, cada sustancia química tiene sus propias exigencias técnicas, ¿no?, de sus propiedades físicas. La absorción, la segunda etapa de la monopocinética, es el paso del fármaco desde el lugar de administración. ¿Qué se llama la absorción? El paso, ¿no?, de la administración al interior de la célula, o del compartimento biológico. Ese pasaje, pues, debe ser rápido de preferencia, o a veces se busca que sea lento también, para que digan de absorción prolongada, ¿no? Por ejemplo, la penicilina bensatínica, que es este... es un antibiótico, ¿no? Y con la penicilina clemisol, las dos son penicilinas, pero una está asociada o está unida químicamente a un antihistamínico. Esa es la penicilina clemisol. En cambio, la penicilina bensatínica está unida a un núcleo químico, ¿no?, que le ofrece una absorción más lenta, y, por supuesto, con una vida media más prolongada, ¿no?, para poder prolongar la acción antibacteriana, la infección. Hay infecciones que requieren ser tratadas con mesetacil, y no va a ceder la infección, sino es únicamente con ese tipo de penicilina. En cambio, hay otras que se requiere que sea rápida, para cortar la infección un problema respiratorio, por ejemplo, ya, megacilina, que es el nombre del antibiótico, el nombre comercial. La megacilina es con penicilina clemisol. En cambio, el bencetacil es una infección genital, que es muy frecuente, con bencetacil, enfermedad venérea, por ejemplo. Se requiere que se mantenga el antibiótico ahí y hasta eliminar la radical infección. Entonces, es el paso del fárbaco desde el sitio de administración hacia el hidroelorganismo, a la circulación sistémica. Todo lugar de absorción le corresponde a una vía de administración. O sea, la absorción es la que va a determinar por qué vía vas a preferir tú administrarlo, ¿no? Si pasa rápido, por qué vía vas a emplear, ¿no? Para tener una reacción de eso. También hay que a veces administrar con vía intravascular, directo a la vía dovenosa, o intraarterial. También depende del tipo de rastorno, ¿no? Una septicemia, por ejemplo, de frente, hay dos masivas de antibióticos para erradicar, matar toda esa invasión, todos los células están invadidos de bacterias. Entonces, o de repente es una bacteria demasiado letal, ¿no? Un prostridium, por ejemplo, ¿no? Lo que llaman la comecarna esa, ¿no? Un prostridium por el fringes, ¿no? Que inclusive se desarrolla en ausencia de oxígeno, en anaerobiosis, ¿no? Y produce toxina, inclusive toxina, la toxina del prostridium, esa es la que produce la rigidez, ¿no? Se hace muy rápido. Una infección de ese tipo, ya ha pasado, a veces, ¿no? Se van a cualquier lugar y le ponen una inyección con una jeringa descartable ya usada, que ha estado encima de la mesa, la antecabularidad se ha contaminado y se introduce un patógeno bastante crítico. Entonces, el fanacociclo se difunde directamente al promedio circular, pero la velocidad de absorción determina la vía de administración, determina también la dosis, ¿no? Claro, va a variar también la dosis, la vía de inicio y la acción. Biodisponibilidad, ya este concepto ya es archiconocido, como usted ha sido, no lo vamos a poner en el examen, vamos a cambiar con otra para confundirlos, ¿no? Otros términos. Expresa el grado de absorción, o sea, es la concentración de un fármaco, un principio activo, que alcanza la circulación del sistema y que produce una acción farmacológica efectiva o la esperada por el terapeuta, por el médico que está tratando al paciente. Si no se llega a la disponibilidad que se requiere para destruir al patógeno, no se va a contraventar la infección, ¿no? Y eso le llamamos en microbiología, en antibiótico-terapia, la cinta. Nosotros ya lo sabemos en la concentración inhibitorial mínima, que se requiere en circulación sistémica o en digestión. Mecanismos de absorción y transporte. Ya, esto ya tiene que ver estos conceptos con la absorción. Estamos en la segunda etapa de la farmacología, es decir, la absorción puede ocurrir por diferentes mecanismos. Una cosa es la vía de ingreso, otra cosa es los mecanismos de absorción. Van a haber dos tipos de mecanismos de absorción, ¿no? Uno que le llaman de transporte pasivo, ¿no? O sea que la sustancia pasa a las membranas biológicas por una simple gradiente, gradiente de concentración. Está en un compartimento biológico a una concentración y en el otro compartimento biológico que queremos que ingrese para que pueda actuar sobre una estructura celular o una bacteria, ¿no? No hay concentración de estas sustancias. Entonces pasa por la membrana, por una simple gradiente. O sea, acá no hay concentración, acá sí hay concentración. Yo no tomo ni un licor, está vacío en mi estómago, ¿no? Tomo un coquetito, inmediatamente pasa del compartimento del estómago, que no había nada, al interior, a través de la membrana, inclusive gástrica, ¿no? Desde que uno toma el coquetito, ya el alcohol se difunde rapidísimo y siente uno en el efecto organo, ¿no? Que lo anima a uno, y eso tiene su absorción, tiene su farmacocinética rápida. La ventaja del alcohol es que es hidrosoluble y es liposoluble, o sea, por eso es que rápidamente actúa, así que hay que saber manejar su farmacocinética del alcohol, ¿no? Entonces, ese es el transporte pasivo. Ahora, puede ser también un gas, ¿no? Por ejemplo, los anestésicos generales que se administran por, ¿no? Mascarilla, no los hidrosos, sino los respiratorios, no por la inhalatoria. Igual, están en un espacio abierto, Y se pone una mascarilla y por la presión del vapor del anestésico o del gas, ¿no? Pasa del amplio externo, que no hay concentración, al interior del organismo, que no hay gas sustancia, y se difunda rápido, ¿no? Hacia el corriente circulatorio y también hacia los antiguos. Un análisis se absorbe y llega al sistema nervioso rapidísimo. Entonces, rápido entra en estado de inconsciencia el paciente y ya se puede operar, ¿no? Entonces, es toda una especialidad, inclusive manejar los anestésicos generales, ¿no? Los anestesiólogos, para eso hay anestesiólogos. Entonces, ese es otro modelo de transporte pasivo, ¿no? O sea, por ejemplo, el paso de anestésicos generales por vía inhalatoria, ¿no? El paso de medicamentos en solución, o también puede ser en forma farmacéutica dura, ¿no? Para tabletas, cápsulas, igual que quien quiere. O también en los supositores, también es una difusión pasiva. ¿Por qué? Porque simplemente pasa del compartimento del colo, ¿no? Y en realidad, entonces, el vacío se disuelve ahí y por tipo de solubrida atraviesa la membrana y pasa al interior de las células, ¿no? Eso es muy importante para los lactantes, los niños, por ejemplo. Y también los ancianos, también, que no pueden tomar pastillas. Entonces, hay una vida rectal también, ¿no? El mecanismo de difusión simple, entonces, este mecanismo es de difusión simple, depende del tamaño y naturaleza de la molécula. Lógicamente, el tamaño de la molécula bajo, chicos, va a atravesar rápido. Los que son liposolubles van a atravesar rápido. El coeficiente de partición. El coeficiente de partición es un coeficiente, como su nombre dice, donde en el numerador está la solubilidad del principio activo en lípidos, y en el denominador está la solubilidad del principio activo en agua. Entonces, esa división va a generar un coeficiente que le llamamos coeficiente de partición. Entonces, cuanto mayor sea su coeficiente de partición, se disuelve mejor y pasa rápido. Y cuando su coeficiente de partición no sea, digamos, alto, entonces va a dificultarse más su pasión membrana. Luego tenemos, también habíamos hablado del paso por gradiente de concentración o por gradiente de presión gaseosa de los gases en el caso de anestésicos, por presión osmótica de solutos en solución como el caso de la reabsorción tubular. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión osmótica quiere decir cuando un principio activo, o sea, una sustancia que está disuelta, no es que el líquido atraviese la membrana porque está en solución, sino porque el sólido que está disuelto, jala, jala por sus propiedades físico-químicas, el soluto ingresa en tamaño molecular chico al espacio intracelular. En cambio, la presión hidrostática es la presión del líquido que está disuelto la sustancia, que es la que arrastra al soluto, o sea, jala al soluto. No sé si me están entendiendo, ¿sí? Definición de presión osmótica, definición de presión hidrostática. Simplemente déjame eso lo que dicen nuevamente y lo van a entender. ¿Ya? En este caso, el soluto es el que jala al solvente, en el cual está disuelto, y en la presión hidrostática es el solvente quien arrastra al soluto. Son dos mecanismos, más los otros dos, son cuatro mecanismos que son por transporte pasivo, o sea, difusión sin. Difusión acuosa para sustancias sin los solubles porque son hidrostáticas. Luego tenemos lo de difusión lipídica, ya hemos dicho, ultrafintación de agua, es otro más para principios activos que están con tamaño de partícula pequeñísimo, también son muy solubles, muy solubles. Ese es como el caso del ácido acetil salicílico de la marca francesa, Rone Polac, es un laboratorio farmacéutico francés que fabrica el Ronald, así se llama ese medicamento. Luego tenemos el otro grupo de mecanismos de transporte que son el transporte activo, como el otro era pasivo, este es activo. ¿Cuál es la diferencia? En que acá sí juega un rol importante la necesaria participación de energía que hace que las sustancias pasen de un compartimento biológico a otro. Por ejemplo, los elitrolitos de sol y potasio, que se comportan celularmente como la bomba de sodio y potasio, ingresan del compartimento externo al interno por una gran cantidad de energía que la obtienen de las mismas reacciones químicas orgánicas internas. Este mecanismo se desequilibra, por ejemplo, en los casos de enfermedades infecciosas, por ejemplo, como diarreas. Después de una diarrea, ¿cómo queda la persona? Todo a mal fecho, todo bello. ¿Por qué? Porque ha perdido elitrolitos. Entonces, para que se restablezca su fisiología celular, otra vez, ¿qué tenemos? Tenemos que reponer los elitrolitos. Y eso no es cualquier concentración. Es una formulación. Ustedes piden una salvadora, una bolsita, ¿no? Una bolsita de salvadora, y ahí está una fórmula de los elitrolitos en concentraciones bien específicas, bien detalladas. No puede ser cualquier concentración. Para producir, restablecer el equilibrio interno, cosmótico, y su rol que juegan estos